Es la coronel Powell que va a relatarles la captura de Aisha al-Hadi, alias Susan Dunford. Tenemos informes de una reunión entre Dunford y los números 4 y 5 de los más buscados. Creemos que están relacionados con el atentado suicida en Kenia. Nos han informado de que hoy estarán en esta casa. Es una operación de captura, no de asesinato. Alcance 22.000 pies. Ya tiene las órdenes, teniente. ¿Serán nuestros espías desde el cielo? Sí, señora. Tengo que saber si Dunford está dentro y con quién está. Es Dunford. Eso cambia las cosas. ¿Qué está pasando? Tienen que el eco suicida y un montón de explosivos. ¿Cuál es el plan, general? Tenemos la capacidad de alcanzar un blanco con una precisión considerable. Vengo a presenciar una captura. No me hablaron de un asesinato. Docenas de vidas estarán en peligro si esos hombres escapan. Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado. Misil armado. ¿Qué es eso? Dadas las nuevas circunstancias, deberíamos suspenderlo. ¿Quién ha nacido a los números 4 y 5 de los objetivos del presidente? ¿Y van a arriesgar toda la misión por un simple daño colateral? Ministro. Es una cadena interminable de muertes. Necesito autorización para atacar. Soy el piloto al mando responsable del lanzamiento. Dispararé cuando aparten a esa niña. Hay mucho más en juego de lo que está viendo. Si ellos matan a 80 personas, ganamos la batalla de los medios. Si matamos a una niña, ganan ellos. Tenemos a dos terroristas suicidas en esa casa. Y nadie asume la responsabilidad de apretar el gatito. Perdemos la imagen. Por Dios. Hay que tomar una decisión. Lista. Ahora mismo. Tres. ¡Vamos! Dos. ¡Espere! Uno. Dos.